Ya se le contuvo la hemorragia, está estable. Ordené una transfusión de plaquetas. Perfecto. ¿Hay noticias sobre algún posible donante? No. No, lamentablemente no hemos encontrado a ninguna persona compatible con Nicolás, pero seguimos buscando. ¿Y puedo ver a mi hijo? Sí, 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 claro. Cuando termine la transfusión de plaquetas, se lo puede llevar a casa. Los dejo, me espera un paciente. Sí, permiso. Voy a llamarle a Mayra Solzul para ver si tiene alguna novedad. Mayra, buenas tardes, soy Ernesto Rioja. Justo estaba pensando en llamarle, señor Rioja. Ayer, que fui a arreglar un problema que tengo con la luz, la señorita que me atendió era Claudia, la muchacha que venía con Sofía cuando nos trajo a Nicolás. Le conté la situación por la que están pasando y la necesidad que tienen de localizar a Sofía con urgencia. Dijo que no la ha vuelto a ver, pero me dio la dirección en donde vivía en ese tiempo. Eh, démela, por favor. Déme la oportunidad de sacar una pregunta. Sí, la escucho. Las Cruces, 123. Colonia Agrícola Oriental. Gracias, madre, le mantendré informado. Gracias, gracias, gracias. Bueno, aquí vivía Sofía, ya estoy con Nicolás, y voy a ver su vento dentro. nunca hubiera hablado. gerne. ¿Cómo te juga, te encuentras? ¿Qué? Creo que ya está pasando. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.